Estuvimos con Cami Holmes y le preguntamos... Está salidora, Cami Holmes. Está salidora, va a estar en el Bailando, va a ser conductora de la nueva temporada de Cuchinare. Está de novia. Está de novia. Bueno, en la nota habló de eso. ¿Quién es conductor de Cuchinare? Bueno, los cocineros. Bueno, va a ser una cocineras conductoras de Cuchinare. Mirá. Pero eso ya lo hizo. Lo hizo, pero hizo cinco participaciones y ahora la nueva temporada ya va a formar parte de nuevo. Es buen haciéndolo, ¿eh? ¿Qué cocina? ¿Qué cocina rico? Pastelería, ella es pastelera, escribió para eso y es muy tranquila. Como lavar, me lavo mi pastelera. Esa quería ser Masterchef. ¡A los pastelitos, pastelitos, de mi frío, de mi frío, de mi frío, de mi frío. Bueno, vamos a ver qué nos decía Cami Holmes. Se te ve muy feliz en lo personal. Sí, estoy contenta. Ya hablaste de las fotos. Hola, ¿cómo te va? Estoy contenta. Ya está todo blanqueado. Sí, estamos bien. Tu familia, tus amigos, ¿cómo reaccionaron? Mientras yo esté feliz, la gente que me quiere también lo va a estar. ¿Hay algún paso más o van tranquilos? No, no, muy tranquilos, disfrutando del momento. Se habló por estos días de un supuesto compromiso entre Rodrigo de Polichini. ¿Sabés algo? No, la verdad que no me corresponde hablar de ellos y tampoco de lo que me estás consultando. Así que no. ¿Cómo está la comunicación? No sé si es verdad, si no. ¿Cómo está la comunicación entre ustedes? Como siempre. ¿Ese significa bien? Sí, cordial. No tengo mucha comunicación igual, pero bien, es el padre de mis hijos y siempre que tenga comunicación con mis hijos, todo perfecto. Pero mejor comparado, digo, con el momento más álgido de la separación. Sí, está todo más tranquilo. Dijiste en una nota que te arrepentías de lo que había pasado en Punta del Este, unas imágenes que se vieron en contra de Tienes tú es él. Hiciste un mea culpa sobre eso. Bueno, fue una noche que yo estaba divertida, no lo voy a negar, sí, con una copa de más el Año Nuevo. Y nada, después de imágenes mías que capaz no hubiera preferido ver, no hubiera preferido que pasen. A ver, cualquier persona se puede poner así alegre una noche en un Año Nuevo. Pero bueno, capaz, si lo hubiera podido evitar, lo hubiera hecho. Y cuando me preguntaron, ¿te arrepentís de algo en tu vida? No me arrepiento de muchas cosas, pero ese acto capaz que sí. ¿Crees que te llevaron a eso o te haces cargo? No, 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 me hago cargo, me hago cargo. Pero, como dije, hubiera preferido no verme así. ¿Hiciste llegar esas disculpas a Rodrigo para que se las traspite a Tini? No, pero no, no. No tengo por qué hacerlo tampoco. Pero me arrepiento de haberme visto a mí así, no otra cosa. Y claro, estaba copeteada Año Nuevo y me atacó. Y fue que molosa, ¿no? Porque para mí no tiene por qué pedir disculpas. En ese momento estaba todo reálgido. Se sintió que no lo hizo bien, está bien pedir disculpas. No, está bien, pero la verdad a mí me cae súper Camila Tini también, pero creo que, digo, en ese momento sintió hacer eso. Bueno, ya está. Igual la relación con Depol sigue mal, porque ahora le metió la cautelar a Rodrigo Depol para no morir bien. Igual no fue por el tema de los seguidores de Tini que la destruyeron. Y las restas me odio. Como viste que son, salieron a decirle de todo. De todo le dicen, pobre. Por eso.